Espera, ¿cómo le decimos? Yo sé cómo ¡Ramiro! ¿Ah? ¡Di araña! ¡Araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Qué pésima idea! ¡Ya sé! Y si hacemos que se olvide de ella y se fije en otras personas ¿Cómo? Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¡Ey, ey, ey! Espera, yo no voy a hacer eso Ay, bueno, bueno, entonces... Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¿En serio estarías dispuesto? Es mi amigo ¿Te gusta el Ramiro? ¡No! Entonces es porque tienes una cadena de corazón con la foto de Ramiro Cállate Bueno, el Ramiro es un tipo de mente abierta Yo creo que él va a comprender la situación Ramiro... ¿Te consideras un hombre moderno? Sí ¿No crees que es un poco arcaico el sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos Con respecto a nuestras parejas? Puede ser Siendo ese el caso, tu pareja podría tener parejas adicionales Y tú a la vez experimentar con otras personas ¿Te me estás insinuando? ¡No! ¿Entonces por qué tienes una cadenita con mi foto? Ok, voy a dejar de usar esto Nada de esto va a funcionar Tienes razón Como amigos tenemos que decirle la verdad Y que cuenta con nosotros siempre Ramiro, tenemos que hablar contigo Chicos, yo también tengo que hablar con ustedes Quiero terminar con la Sofi, pero no sé cómo ¿Qué? Sí, como que las cosas han ido desgastando y yo no quiero estar con ella Uff, qué alivio porque queríamos decirte que... ¡Di araña, araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Mi amor, no!